¿Cómo fue usted? Usted es ministro y siempre bonito... Señor, yo tengo un día de trabajo entero. Sí, pero sabemos que usted siempre vivía trabajando, porque cuando usted era ministro de medio ambiente usted trabajaba más, porque siempre lo veíamos en helicóptero, por donde quiera, por diferentes comunidades, visitando los campos, y viendo realmente el trabajo que hacía falta en esta provincia del Seibo. Entonces ahora, como usted como ministro de deporte, nos gustaría saber su visita en el día de hoy por acá. ¿Qué le parece, especialmente aquí, el gimnasio de boxeo? Bueno, yo estoy desde temprano visitando las hermanas, Higüey, Carapal de Yuma, Verón, Mávaro, Laguna de Disibón, Miches, y ahora estoy aquí en el Seibo, y seguiré con Mayor, San Pedro, Boca Chica, que es como hago un poco para observar cómo van las cosas. Especialmente estaba en Miches, porque Miches ya ha ido restaurando el texado, el play, que está muy bonito. En buenas condiciones, y haciendo algunos contactos, porque en esos pueblos hay que tratar de fomentar más los deportes de combate, porque hay todo, siempre se ciña béisbol, softball y baloncesto, y ahora que estamos promoviendo el balonmano, aquí también en el Seibo, entonces en Verón, que se estaba construyendo una cancha de fútbol sala y balonmano, y además mejorando un pequeño pabellón para bolseo y voleibol. O sea, observando aquí, creo que hay que, estoy observando también, fui al play, estoy ahora en el gimnasio, viendo cosas, debilidades que hay muchas todavía, y que lógicamente poco a poco hay que ir solucionando. No me estoy comprometiendo con nada, sino ver qué cosas se puede ir haciendo, porque el trabajo que hace nuestro entrenador es muy bueno, indiscutiblemente merece que se le debe seguir apoyando. Y entonces aquí hay unas grandes potencialidades en esta provincia que hay que contribuir a desarrollar. Pero a veces sobra voluntad, a veces falta tiempo, pero sobre todo faltan recursos. Por eso yo he dicho que se necesitan más recursos para el deporte, no necesariamente para el Ministerio de Deportes, sino para el deporte en general, porque es una arquitectura que crece. Por ejemplo, aquí cada día necesitaremos mejorar el campo de fútbol, no lo estoy prometiendo, pero son cosas que se necesitarán. Se necesitará mejorar los baños del play, aquí en el gimnasio también el área de la colcha que estamos hablando, las luces, esas cosas que hemos visto, bueno, a ver cómo la entramos en la planificación de este año. Ok, Ministro, también hemos visto una queja totalmente de los atletas de la Higuera. Siempre han solicitado, tienen bastante tiempo solicitando una pista de atletismo. Ahora mismo la Selección Nacional del País está compuesta por los atletas del Seibo. ¿No piensa usted también involucrarse en lo que es la construcción de la pista de atletismo de aquí del Seibo? No, no puedo prometer lo que yo lo puedo cumplir. Creo que en este país es un país pobre, que no está como para tener una pista en cada pueblo. El hecho de que la Higuera ya tenía tantas potencialidades, significa que se puede hacer deporte sin tener que tener una pista. Lo bueno es que ellos hacen en un play la parte primaria, que se debería hacer en todas las escuelas, y luego los talentos los llevan donde hay pista y miren qué bien el resultado. O sea, el país, ahora mismo hay pistas que todavía no las ha terminado, hay pistas que se están deteriorando, que tienen 15, 20 años que las construyeron y nadie más le ha vuelto a poner la mano. O sea, si no damos para terminar lo que hay, ¿por qué nos vamos a meter en nuevas cosas? Yo trato de ser honesto en lo que hago. Todavía hay prioridades, por ejemplo, la pista de Maho es de tierra todavía. Actualmente estamos mejorando la Barranquita, estamos mejorando la de San Francisco de Macorís, que estaba en de asfalto, que hay que echarle el Chevron. En Salcedo es de tierra todavía, en Azo y San Juan están deteriorados el Chevron, que hay que arreglarlo, inclusive el Centro Olímpico. Pero eso tiene un costo muy alto, y lo poco que vamos encontrando lo hacemos para mejorar. No podemos plantear una pista nueva. Creo que ellos se merecen más que eso, pero no hay posibilidad. En la parte política, ¿está con la reelección o cómo está el ministro de Deporte? Si me pongo a hablar de política, dejo de trabajar.